¿Y qué hizo? Se fue a meter con la Keilin. ¿Dónde la Keilin se fue a dormir? ¿Dónde la Keilin fue a dormir? En la hamaca. En la hamaca. A mí me da lástima ver un hombre así. Me da lástima. Pero que se pongan a pensar. Ahí está. Entonces vine yo. Ahí apareció que es necesidad. Porque andaba buscando culos ni para huelerle bien. ¿Vos lo viste? ¿Dónde se come? No. ¿Pas hoy a la medianoche más o menos? ¿Vas a comer? No es. Él avisó, no? Ah, ya le avisó. ¿Dónde la Keilin se quedó? 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 Yo le dije a ella. Si el Marlin va a venir aquí. Yo lo voy a grabar. En mi teléfono. Y cuando vamos a grabar con el grupo. Yo le voy a enseñar donde el Marlin está. Porque no vamos a decir. Ay, esa vieja es mentirosa. Solo por querer hablar. No. Con pruebas todo cambia. Y la China. Si ella quiere andar hueleándole el culo a Marlin. Tiene su camino libre. Que se vaya. Pero eso sí. Que ahí la casa de Marlin la aguanta para tenerla. Mira pues. Eso sí. De que después ahí va a ir a volar huevos con él. A los días va a ir llorando. Como hacen las pobres mujeres tontas ahí. Que la sacan con puros vergazos. A la verga. Ya es costumbre verdad. No. A la verga. Ella. Marido quiere por marineros. Eso que viene allá verga que decir que hay que suena. A la verga. No me visite. O sea que usted no quiere a Marlin como yo. Yo no quiero borrachos en mi casa. Vaya coche. Así se lo digo. Ella se puede ir con el que quiera. Pero a la niña. A la niña tampoco va a querer de querérsela llevar. Jamás. Porque a la niña a mí me ha costado. Yo he sufrido con la nena desde que estuvo en la panza. Yo he dado vueltas. Y si ella por eso no me agradece. Súpera el de Marlin. Pero a mí mientras que ella ande. Ahí. Vigilando a hombres. Eso sí me emputa. Y el día que yo lo vaya a encontrar con Marlin. Que se haga tierra los torcerotes por. Sea con Marlin o sea con otro pisado. O sea que se le encuentran sojando con Marlin. Ay Dios. Los manda a la chingada o les pega? Mejor que se escondan. Amonde yo no los pueda ver. Porque yo por buena onda. Soy buena onda con cualquiera. Eso. Pero me emputan. Yo soy capaz de todo también. A mí me vale ver. Y yo se lo dije. Que si vos andas con Marlin. Está sudando anda coche. Que opina China? Vaya China. Porque vos lo tenes que. Porque vos estas dando cuenta. Recuerde que usted lo pidió a la Karina. Es cierto. Ahí esta. Marlin me andaba vigiando. Vigiando. Pero si. Mira. Como que yo viniera. Y me diga el. Mira doña Lupe. Usted me da una oportunidad. Porque carga billetes. Ah no. Yo le voy a hacer caso. O yo me voy a quedar. O pongamos que. Estamos trabajando así en el grupo. Ah no. Y yo me quede solo con el. Y el grupo se va. Que va a pensar? Piensa mal todo. ¿Está chingando? Si. Jajaja. No te lo entiendo. No te lo entiendo. No te lo entiendo. O sea que mire pues. Ya que usted piensa de esta manera. que piensa ahorita del momento que estábamos grabando y nos fuimos casi 20 minutos para allá para el carro y se quedó todo, o sea usted piensa lo mejor o no? piensa que se quedaron cogiendo, porque dijo Mayvin ese día ya, ay es que la china sabe como los carros esas son huecadas, porque si yo no le voy a dar el culo a uno, ni modo que porque estábamos grabando ahí lo dijo, la china sabe como lo cargo y se agarra a su mierda que también no se lo podía agarrar es cierto, es cierto, ah si ahí lo dijiste, es cierto, pero nosotros si por eso le dijo, y desde entonces usted confirmó de que si se habían quedado yo ahorita se lo digo a Mayvin, él está bueno y sano, en que la gente dice que yo soy sometida a que me lo someta a Mayvin lo están acusando ah doña Lupe me están acusando injustamente que yo ni en cuenta y no se dan cuenta del abuelo a mí que no me metan en estas, porque a mí eso sí me apunta y yo se lo digo a él ahorita, en su cara se lo hago así Mayvin tengo mi mano, se lo digo desde que usted va a andar sondeando a la china, ay mire usted mejor que se la lleve de una vez no ni verga y no usted mismo lo está diciendo pues que si quiera que se la lleve no le digo, ah pero para la casa, hay que mire que puta haces pero por ahora si de una vez lo digo a los dos, a la china ya ya no me va a llegar a verga, ese día como llegó no lo sé, y le dije yo y usted que? como llegó, es que yo me acuerdo que por aquí entramos cuando grabamos jajajaj este China, ¿quién piensa? de esto entonces que su mamá pues piensa de que pues cuando se quedaron ese día pues se quedaron pues cogiendo por... así es la palabra mire pues, lástima, lástima, lástima que no, lástima que estaba haciendo chiplec, chiplec, chiplec de ñaca ñaca estaba como dijo un patojo por ahí, es que donde te llevaron, es que me llevaron a hacer el sube y baja, sube y baja como dice la palabra lástima que no está el tío, porque al tío le iba a preguntar el tío si sabe que pasó el tío sabe el tío sabe porque? porque él llegó primero antes que yo llegara, porque él iba en la moto a la casa y así salió la china así salió la china despabilada a recibir a la niña, yo no estoy mintiendo como que estaba asustada la china, salió para que ah no a la china pache para la cara china la tenía así salió yo estaba cogiendo el pelo en la calle yo entré como la gran puta porque como le digo yo, mi casa se respeta a ella como sea solamente que usted le dé permiso como puta no por un ejemplo pero 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 doña Lupe, solo póngase a pensar ella se fue con nosotros de paseo verdad? ajá entonces no vaya a ser que usted también piense que también fue con nosotros o sea mire, carabemos corazones no sabremos pero estamos en el pueblo, en la ciudad que va a ser uno allá carabemos corazones no sabremos o sea que usted no porque yo no puedo decir al grupo quédense aquí voy a comprar tal cosa es cierto pero mire como me dijo en la noche cuando yo estaba llamando porque ya me habían dado pena ajá no tengo pena que la china quede me tiré la asustada porque eso si es que doña Lupe me llamó mucho ajá pero ahora mira pues hay otra cosa que yo no le entiendo a doña Lupe verdad? ella misma dijo que no le aceptaría a la china que fuera así que no sé qué pero hay un momento que yo me acuerdo que ella dijo que chichiflex ahí me va a darle madre para esa le puse palito mire pues ahorita voy a hablar yo eso que usted dice de ese día que se quedaron ellos que él anduvo el borracho me lo dijo a mi que si que ella le pidió 100 quetzales para él para la leche de la nena no pues yo estoy hablando lo que él me dijo tomado ajá y que si se le había disculpenme la palabra me había cogido ajá porque yo me había ido ese día para Mogollón yo no estaba cogiendo ajá y que si se le había cogido por los 100 quetzales él me lo dijo a mi yo eso ya lo sabía imagínense hasta donde llego yo de perdonarle eso marvillo que mujer le va a perdonar una mierda hasta donde llego yo yo eso que usted está diciendo yo ya lo sabía yo ya lo sabía de ese cuenta y ya solo viene usted solo dice ay que no sé qué ay que no sé cuánto la señora pero yo no sé nada cierto eso marvillo no le dicen a la carina que yo me siento mal es la verdad él no se acuerda pero vos decían que estaba con la chila no cuando uno lo toma como yo yo ven yo ando bola voy a decir hasta luego cuando usted dijo los 20 minutos que quedaron solos a ver qué cosa hicieron cuando usted dijo pues en el video está no pasó nada usted no le entregó a mi tomado Marvin porque usted me dijo en el video antes de que te des cuenta por otra boca me dijo te lo voy a decir cuando fuiste que te dejé me dijo que te dejaste conmigo entonces me dijo después fue a Mogollón a China vino y me dijo esto y al otro y lo hicimos así me dijo por si hay que charla yo ya no sabía China este ¿por qué hicieron Chino? ya son puras es lo que usted está diciendo es que 20 minutos para que vea hasta dónde llegué yo hasta donde Fernández ¿quién? ¿quién llegó de primerito? no está aquí ahí está grabando ah sí yo voy a hablar ahí está no va pero la verdad porque vos sos la fuente confiable la verdad porque la fuente confiable no puede sí yo voy a hablar lo que es doña Lupe escúchenme espérenme a mí me duele porque siendo la casa que Dios nos regaló y hacer mierda pero ni yo ni yo ni yo me he rebolcado mi casa y otro cerote va a ir a su mierda pero mire pues doña Lupe porque como mire no tiene la culpa la culpa la tiene uno de la culpa por eso le digo los dos porque la mujer esa es culpa de dos el hombre llega Nora 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 el hombre llega hasta donde la mujer lo permite el hombre no culpe solo a uno no las dos ahí está porque mire pues no yo no yo no los dos porque si a alguien se le paga las piezas no se la mete a la otra y como si andaba bien bono no creo que se le haya parado se le para pues díganme pues voy a contar mi versión dale pues conté tu versión yo llegué primero o sea de ahí salió todo mire pues doña Lupe yo iba grabando íbamos saliendo iba grabando así yo ese día había comido tortillas de harina que la agarré si creo que si fue ese día no ah pero andaba mal los días antes andaba con su y me hizo mal todo por chucho iba yo así saliendo y me dejaron ganas de ir al baño o sea medio también el callejón le dije verde dale terminar el video que yo ya ya me hago post si yo ya me hago post ya me hago post y le vi la cámara regrese en carrera que hay un mal paso y ahí me estallo dije yo y luego entre y luego entré así como yo ya ya había preguntado donde estaba el baño este yo solo entré no vi a nadie no vi a nadie entré no vi papel en el baño yo no vi papel en el baño me regresé china le dije yo hablé o no le dije yo que me dijo salió la china y después que es me dijo donde hay papel le dije y la china se asustaba de mi papel que yo ya me cago le dije yo de mi papel que yo ya me allá en el baño me dijo ahí en el baño yo ya vino ahí le dije bien ahí en un bote me dijo ajá que yo lo había visto ajá si ella lo tiene en un bote ajá y ahí meto es cierto ahí lo tiene guardado para no ir ahí cogiendo con el calzón abajo y fijando por él mire eso mire eso eso es lo que él está contando ajá siga 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 lo que aquí los compañeros vinieron a decir es de que el único que había regresado fue Michael no sé si él vino con toda otra versión acá no él no había abierto la boca es cierto de que dijo que no había papel pero cuando él regresó y gritó China dice que la china le hizo casi igual como usted que algo asustaba iba a caminar como que tenía abajo algo vaso dicen los compañeros puede que le modificaran pero dice que cuando gritó China la china salió algo así y el Malvin el Malvin ¿dónde estaba? estaba adentro estaban parados en la puerta pero si usted era que la puerta el Malvin lo hubiera visto desde un principio así era habla por el Malvin porque ya te comprometiste no 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 yo no lo sé pero mire pues yo no me percatí si estaban en la puerta mire pues mire pues yo no me percatí si estaban en la puerta no porque se da cuenta está así y así en sus puertas ¿o si no entiendes el baño? ¿dónde estaba? el baño está así recto la entrada de la casa está acá y vine yo a China a China donde vi la china salió